Si quieres, ya. Ya, ehm... ¿Estoy acá? ¿Estoy acá? ¿Estoy acá? ¿Estoy acá? Si. Acá... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cuántas veces le he dicho que esto no va acá! ¡Ahhh! ¡Siempre me he dicho que no me escucha! Ahora se cae, claro, y cuando yo tengo que prepararme el almuerzo ahora, como ella ya se fue a la oficina, yo tengo que irme acá, todo cierto, ya que voy a hacer si me quito hasta el hambre, todo porque yo soy tonto, atalanzado, atalanzado, querer hacerlo todo rápido, tampoco es que no me escucha, no me escucha, llega y se va, a su cosa me voy, como si esto mira solo, no me escucha, le abren y dice, oye, haga más fuerte, voy a cagar de hambre. cagar de hambre. ¿Aló? No, no, ¿cuándo nació mañana? Ya, voy acá, voy, voy, voy. Sí, no, te llamaba porque nació mi hijo Entonces me tuve que venir a la clínica Mira, por favor, mira Sí, sí, no, sí, estoy chochísimo Oye, necesito pedirte un favor Sí, mira, es que como nació Tuve que venirme a la clínica Por favor, tú puedes ir a la reunión Como tú entiendes bien del proyecto Sí, claro, como tú sabes todo Por eso, si puedes ir tú, por favor Mira, sí, pues si tú como lo conoces bien y todo Claro, será para ese Exacto, mira, vas a ser en el quinto piso En Ricardo Layo en 2726 Sí, y la reunión será a las cinco y media Te estará esperando Juan Pérez Sí, sí, y recuerda que Pucha, esta reunión es súper importante Porque con esta cerramos el gran proyecto Claro, bueno Ya, listo, nos vemos Chau Sí, no sé Es que ha sido tan Tan, es que ha cambiado todo tanto, tanto Desde que nació Pablito es como Como que tengo más tiempo Hablo de otras cosas Hay más aire en la casa Con mi gente Incluso estoy pensando como seriamente Todo lo que estoy haciendo No sé cómo va, hasta para dónde va Está tomando todo un rumbo tan distinto No estoy feliz, pero Así Abierto a todo ¿Qué es esto? Hotel Milagüe, 352 mil pesos Pasaje a Osorno 250 mil cada uno Ay, Pablo, no entiende nunca Siempre es lo mismo No entiende, tenemos que ahorrar Los gastos Y que yo siempre soy cuadrado No se puede hablar con él ¿Qué está que vamos a hacer ahora? Mi amor, ¿cómo estás? Mejor me encontré con el pato Que había jugado fútbol la semana pasada Le metí como tres goles Tres goles, ¿cómo estás? Sí, pero Bueno, cuatro goles que te metí Necesitamos conversar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabés qué pasa? Que yo cada vez que te tengo que decir algo Relacionado con algo que a ti no te parece O no te gusta Como son las finanzas y otras cosas Tú no me escuchas Y que yo soy cuadrada Que yo soy de esta manera Que yo siempre soy controladora ¿Sabés que no puedo más? Ya ni siquiera tiene que ver con las finanzas Siento que no me estás escuchando Mi amor, mira, mira ¿Qué pasa? Mi amor ¿Qué pasa? Nos vamos a Brasil Nos vamos a Brasil Pablo, tú te comprometiste Me dijiste No vamos a gastar más No hay más viajes Vamos a ahorrar para el año que viene Y en este minuto Estos son gastos que no podemos No podemos tener Y esto me está trayendo Justas consecuencias a mí No puedo ordenarme con las platas Los gastos Necesito que los arreglemos Mi amor Yo, te entiendo Pero yo creo que estas son nuestras vacaciones Por favor Discúlpame si erran algo Mira, si querés podemos abaratar Puedo abaratar Durmiendo en otro lugar más barato En otras cosas Pero yo creo que son nuestras vacaciones Nos las merecemos Mira, el último No voy a errar más No voy a equivocarme más Así haciendo a tontas y a locas Por favor Por favor Mi amor Por favor Discúlpame, ¿sí? Pero que sea el último Y después de esto Nos ponemos abar Totalmente la última Mi amor La última